Página número doce. Conjuntos y su clasificación. Nosotros ya vimos la clasificación de conjuntos, la vez anterior, ¿Verdad? Vimos lo que era la representación de conjuntos, vimos lo que era la relación de pertenencia, pero nos hace falta todavía ver lo que son los tipos de conjuntos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En este momento lo que vamos a aplicar es todo lo que hemos aprendido, niños, desde la semana pasada. Aquí aprendimos, como les digo, lo que era un conjunto, cómo se obtenía la cardinalidad, cuáles eran las formas de representar los conjuntos y la relación de pertenencia. Eso es lo que vamos a necesitar utilizar para poder resolver bien estas páginas. Entonces aquí en el libro dice conjuntos y su clasificación. Un conjunto es una agrupación de seres u objetos con características en común. Lo mismo que ya habíamos visto, ¿Verdad? Que un conjunto era un grupo de objetos que tenían una característica en común. ¿Vieron? Eso ya lo tenían ustedes ahí en su cuaderno. Luego dice, los conjuntos se forman al clasificar seres u objetos de acuerdo con las semejanzas que tienen entre sí. Es decir, características comunes. ¿Se recuerdan que yo les dije, para poder formar un conjunto tenemos que fijarnos que los elementos tengan una relación entre sí? Porque yo les puse un ejemplo de que no podíamos formar un conjunto con una escoba, un lápiz y una computadora. Porque no tenían nada que ver, ¿Verdad? Cuando nosotros vamos a formar un conjunto, estos elementos tienen que tener características en común, tienen que tener semejanzas. Luego dice, los conjuntos se identifican con letras mayúsculas del abecedario. Eso también ya se los había mencionado yo. Entonces, recuerdan que siempre que le vayamos a poner nombre a un conjunto, tenemos que nombrarlo con una letra mayúscula. ¿Sí? Entonces, niños, ahora nos pide que nosotros clasifiquemos este conjunto de elementos que tenemos en conjunto A, conjunto B y conjunto C. Se parece mucho al ejercicio que hicimos nosotros en el cuaderno. Yo les puse un montón de animales y ustedes los tenían que clasificar. Pues este ejercicio es muy parecido. En el libro les dan varios animales. Yo se los voy a escribir para los que no tienen libro, ¿Oyeron? Porque los que sí tienen libro pueden ver los dibujos, pero los que no tienen libro les voy a escribir los animales que nos dan. En el libro nos están dando los siguientes animales. Nos dan una tortuga, una paloma, una iguana. Nos dan un cerdo. Cerdito. Nos dan una oveja. Una oveja. Un patito. Una ardilla. Una ardilla. Ardilla. Una serpiente. Es espada. Digo, sí, Jesús, gracias. Esa es una ave fina. Yo digo, sí. Esa es una perica. Esa es una perica. Ajá. Una jirafa. Una jirafa. Una jirafa. Una de dientes. Y al final, un cocodrilo. Dientes. Se parece una perica. Y cocodrilo. En la página doce. Dices que no es perica. Es una perica. Las pericas, ¿sabes que cómo chillan? Ah. Muy bien. Ya todos copiaron los elementos, los que no tienen libro. Yo ya estoy haciendo el ejercicio. Ahorita me sigo. Muy bien. Se nos va a copiar, Tito. Perdón, niños. Jirafa es con J. Ya me equivoqué yo acá. Ya ves. Estaba escribiendo yo mal jirafa. Muy bien. Es que en inglés, jirafa se escribe con J, pero en español es con J. Muy bien. Ya pues, niños. Ahora sí. Tenemos tortuga, paloma, iguana, cerdo, oveja, pato, ardilla, pez, espada, perica, jirafa, elefante, serpiente y cocodrilo. Muy bien. Ahora, tenemos que clasificar estos animales en... Tenemos una tablita. Nosotros en el libro, los que ya tienen el libro, ya no tienen que hacer la tablita. Ahora, la tablita les quedaría de esta forma. Miren, para los que no tienen su libro y no pueden ver la tablita. La tablita está así. En el punto A dice que tenemos que colocar todos los mamíferos. En el punto B dice que tenemos que colocar todos los animales que sean aves. En el punto C, tenemos que colocar todos los animales que sean... Muy bien. Entonces, niños, así tenemos nosotros que clasificar los animalitos que tenemos ahí en el libro. Los que tienen su libro, niños, solo van a ir escribiendo dentro de la tablita. Ahora, los que no tienen su libro, hagan su tablita en el cuaderno y vamos ahorita nosotros a completar. ¿Sí? Muy bien. Veamos. En mamíferos. Vamos a llenar primero los mamíferos. A ver qué mamíferos tenemos en el conjunto de animales. A ver, niños. De todos estos, ¿cuál es el primer mamífero que aparece? La tortuga, la paloma, la iguana, el cerdo, la oveja. ¿Cuál es el primer mamífero que aparece? La oveja. Oveja. Antes de la oveja hay otro mamífero. El cerdo. El cerdo. El cerdo. El cerdo es el primer mamífero. Cerveza. Muy bien. Después del cerdo. La oveja. La oveja. La oveja. La oveja. La oveja. La oveja también, muy bien. El elefante también. El elefante también. La oveja. ¿Y qué otro? La jirafa. La jirafa. Muy bien. La jirafa. Esos son los mamíferos, niños. Cerdo, oveja, ardilla, elefante y jirafa. Ahora, ¿qué aves podemos encontrar en estos, en este grupo de animales? ¿Qué aves encontramos? Perica, paloma. 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 Pato. Perica y pato, ¿verdad? Ah, no sé, que los patos volaban. Sí, los patos vuelan. Mi pato vuelan. ¿Los patos vuelan? Sí, los patos vuelan. Sí, los patos vuelan. Los patos vuelan a la vez en las alas para que no vuelen. Sí, los patos recortan las alas en las granjas para que no vayan a volar. Además, no todas las aves vuelan porque los pingüinos y las gallinas son aves y no vuelan. Pero todos tienen alas y tienen plumas, por eso se clasifican a aves, porque tienen las características de un aves, solo que no tienen la capacidad de volar. Bien, bueno, yo vi una que estaba de volar. No, la gallina puede levitar, nada más. O sea, la gallina se puede tirar de un lugar alto y con la sala de volar, pero no puede volar. La gallina, la gallina planta. Muy bien. Ahora, niños, como diríamos ayer. La gallina es paracaidista profesional. Como diríamos ayer, que la gallina cae con estilo, nada más no sabe por qué se lo cae con estilo. Muy bien. Ahora, niños, ¿qué reptiles podemos encontrar en este grupo de animales? Tortuga, truta, iguana, iguana, una mandatalla, una mandatalla, una espada, la serpiente, el cojo. Y che, no hay peces ahora. Entonces, ¿tenemos que dejar afuera al pez espada? Sí, porque el pez espada no es un reptil. El pez espada es un pez. Ah, yo pensé que teníamos que ponerle en reptiles. No, el pez espada lo vamos a dejar fuera, ¿oíram? Porque ese no es un reptil. El pez espada es un pez, pero como no nos están dando un conjunto de peces, se va a quedar fuera de nuestros tres conjuntos. Si a ustedes, era lo que yo les decía, ustedes no pueden colocar un elemento que no tenga ninguna relación con los otros elementos. Como una escoba no tiene relación con los útiles escolares, por ejemplo. O con una computadora. O con una computadora. Entonces, quedaría fuera del conjunto. En este caso, igual. Como el pez espada no tiene características en común con el marido, ni con las aves, ni con los útiles, no puede pertenecer a ninguno de estos tres conjuntos. Entonces, el pececito se queda afuera. Y nuestra tablita ya completa nos quedaría de esta forma. Miren, solo el pez espada, entonces el pobrecito quedaría eliminado de estos conjuntos. No puede estar dentro. Entonces, debajo de esta tabla, hay un cuadrito amarillo que dice lo siguiente. Se llama elemento a cada miembro que pertenece al conjunto. Para indicar que un elemento no pertenece al conjunto, se utiliza el símbolo. Y ya saben ustedes el simbolito de no pertenece, ¿verdad? Que es la E redondita con una diagonada así. Muy bien. El número de elementos de un conjunto se llama cardinalidad. Y se representa así. N, entre paréntesis, el nombre del conjunto es igual a X. X sirve para representar una cantidad desconocida. Luego dice, los conjuntos se clasifican según su cardinalidad. Un conjunto es un conjunto vacío cuando carece de elementos. Es unitario cuando cuenta con un solo elemento. Si es posible determinar la cardinalidad, o sea, que se pueden contar sus elementos, va a ser un conjunto finito. Y cuando tengamos un conjunto donde no se pueden contar sus elementos, este conjunto se va a llamar infinito, ¿sí? Vamos a ver más a detalle, como les digo, más adelante. Solo terminemos primero este ejercicio y ya vamos a ver bien, bien. Entonces, las clases de... ¿Vieron? Entonces, ahora... Terminé. Muy bien. Me avisan cuando hayan terminado todos este... Terminé. Terminé. Entonces, niños, en el primer ejercicio tenemos estos conjuntos. Tenemos el conjunto G con la mariposa, el saltamontes y la oruga. Y tenemos el conjunto H con el caracol y con el cangrejo, ¿sí? Entonces, primero que nada nos pide aquí que nosotros escribamos la cardinalidad en cada uno de los conjuntos. Primero, la cardinalidad del conjunto G. Recuerden que cardinalidad se le llama al total de elementos que tiene mi conjunto. Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad de mi conjunto G? Niños, ¿cuántos elementos tiene el conjunto G? Tres, 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 tres. ¿Y cuál sería la cardinalidad del conjunto H? Dos. Dos elementos. Muy bien. Eso es lo primero que me pide aquí en este ejercicio. Luego, me pide que nosotros coloquemos si los elementos pertenecen o no pertenecen a los siguientes conjuntos, ¿sí? En este caso el primer elemento que nos preguntan es el cangrejo. Nos dice, ¿el cangrejo, niños, le pertenece o no le pertenece al conjunto G? ¿Qué dicen ustedes? No pertenece, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a colocar que el cangrejo no pertenece al conjunto G. Muy bien. Esa es la primera. Después nos pregunta la mariposa. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto H? No pertenece. Vamos a colocar entonces no pertenece. La mariposa tampoco pertenece al conjunto H. Porque la mariposa está en el conjunto G. Muy bien. ¿Sí, José Marco? Y yo en mi teclado, en la letra E aparece este simbolito, pero con dos rayitas salidas. ¿Dónde, dónde? No es mi teclado. ¿Dónde? No es mi teclado, pero sí. No lo tengo. No me costó conseguir el símbolo. Yo tampoco. Ahora, niños, aquí. ¿El caracol pertenece o no pertenece al conjunto G? No pertenece al conjunto G. No pertenece. No pertenece, porque el caracol está en el conjunto H. H. Entonces vamos a colocar aquí también que el caracol no pertenece al conjunto G. Muy bien. Ya llevamos tres. La siguiente dice, ¿el caracol pertenece o no pertenece al conjunto H? Sí pertenece. ¿Sí pertenece? ¿Sí pertenece? ¿Sí pertenece? Sí pertenece. Sí pertenece. Sí. Muy bien. La siguiente dice, la mariposa. ¿Pertenece o no pertenece al conjunto G? Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. La mariposa sí pertenece al conjunto G. Luego dice, ¿el gusano pertenece o no pertenece al conjunto G? Sí pertenece. Sí pertenece. Muy bien. Sí pertenece al conjunto G. No pertenece. Muy bien. El gusano sí pertenece al conjunto G. Y el gusano es la oruga, ¿oyeron? No pertenece. Y por último. No pertenece. El cantamonte no pertenece a H. No pertenece. 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 Muy bien. No pertenece al conjunto G. Niña, le tenemos que mandar foto de eso. Ah, ¿de esto sí? De las dos páginas. De las dos páginas. Sí es. Tiene una duda. ¿Cuál es tu duda? Que si los que no tenemos libros y los estamos copiando en el cuadro, también les tenemos que enviar foto. También, por favor. Sí, porque así les pongo su revisado, amigos. Oca, oca. Muy bien.